Para poder ser como ustedes, nosotros tenemos que comportarnos como ustedes y hacer lo que ustedes hacen, no hacer lo que ustedes dicen, porque nosotros nunca vamos a ser como ustedes, sino solo una colonia o un país subdesarrollado, porque nosotros queremos ser amigos de España, como lo somos, no colonia de España, porque si nunca nos vamos a desarrollar, es que el documento que nosotros firmamos, que lo estamos celebrando a los 200 años, en 1821, espero que no era un papel muerto, a nosotros nos dieron una independencia, vaya aquí está, usted ahora va a ser país, no colonia, no protectorado, aquí va a ser país, entonces yo me la creí pues, y dije, somos país, sí, soberano, sí, entonces ok, eso quiere decir que vamos a violar los derechos humanos y la comunidad internacional, no, claro, sabemos que somos parte de una comunidad internacional, somos parte de la ONU, somos parte de la OEA, sabemos que hay organismos multilaterales, sabemos que hay banca multilateral, sabemos que hay un consejo de seguridad, sabemos que sabemos que hay una carta democrática, de la cual somos firmantes, no, no, claro, estamos sujetos incluso a la justicia internacional, etc., 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 no estamos diciendo que somos una, un asteroide entre Marte y Júpiter, no, no, nosotros somos parte de la comunidad internacional y somos sus amigos y sus aliados, y lo hemos demostrado, pero una cosa, si ustedes ven que El Salvador está haciendo algo mal, díganlo, díganlo, actúan en consonancia, pero qué fue lo que hicimos, que alguien me explique, por qué las condenas, si la constitución le da la facultad a la asamblea, textualmente, de nombrar y de remover a los magistrados de la sala de lo constitucional, ah, no les termina la historia del fiscal, tuvimos que tener un fiscal de arena, y yo les dije, ¿y cuándo vamos a poner tener nuestro fiscal? y entonces me dijeron, mire presidente, para tener su fiscal, un fiscal afín, usted tiene que esperarse primero dos años, segundo, tiene que mantener la popularidad donde la tiene, porque luego va a tener que impulsar un partido nuevo que nunca ha ido a elecciones, y va a tener que sacar el récord en la historia de El Salvador, en toda la historia de El Salvador, lo tiene arena, en 1991, arena obtuvo 39 diputados, y nunca nadie, en ningún partido, ni siquiera el poderoso FMLN o el mismo arena en el futuro, logró superar el récord de 39 diputados, es más, de acuerdo a todos los analistas políticos, y ustedes los escucharon desfilar en todas las entrevistas, obtener la mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los votos, o la mayoría absoluta, como se llama en otros países, es matemáticamente imposible, por el sistema de, de cocientes y residuos, es imposible, es muy difícil superar el récord de 1991 a 39, y es imposible llegar a 42 más uno, o sea, llegar a 43, la mitad más uno de los votos, eso es imposible, pero fíjese que está peor, porque para poder elegir un fiscal, va a necesitar 56 votos, y eso no es imposible, eso es peor que imposible, eso no va a pasar, no importa lo que haga, pero pasó, y con 64, no con los 56 que dice la constitución, con 64 votos, 8 de sobra, se destituyó al fiscal y a los magistrados, tal cual dice la constitución, pero con 8 diputados más, y así dice la constitución, fue garantizar que se cumplieran esos principios, en lugar de como era antes, que era un reparto partidario obsceno, es que el problema, cuando yo les dije que nosotros queríamos ser como ustedes, y de verdad lo digo, no lo digo como, se lo digo en serio, es porque ustedes construyeron sus países, pero ustedes deben dejar que nosotros construyamos el nuestro, porque es bien difícil, si ustedes nos quieren amarrar a un pasado, que ustedes saben que no ha sido bueno para nosotros, nosotros estamos sujetados al FMLN, que entrenaba niños, para matar, alguien me dice, si tú estuviste ahí, si yo estuve ahí, y a mí también me engañaron, como a la mayoría de salvadoreños, nos sujetan arena, un partido que se robó 37 mil millones de dólares, ahora están escandalizados, porque la deuda externa son 20 mil millones, ellos se robaron 37 mil, pagaríamos la deuda externa, nos quedaran 17 mil millones, entonces, si ustedes nos siguen sujetando, a las cosas que nos han mantenido en el subdesarrollo, nunca nos vamos a desarrollar, porque tenemos que cambiar, dijo un hombre muy inteligente una vez, que es la definición de locura, era hacer las mismas cosas siempre, y esperar un resultado diferente, nosotros no íbamos a cambiar con la misma asamblea, no íbamos a cambiar con los mismos magistrados, con el mismo fiscal, va a pasar lo mismo, para que el salvador cambie, las cosas tienen que cambiar, yo no me asusté cuando vi a los diputados, yo me alegré, no me había dado cuenta de los jóvenes que hay en esa asamblea, increíble, me sentía viejo, veía a todos esos jóvenes hablando, dando discursos, esos jóvenes con corazón limpio, y esos jóvenes llegaron ahí, jóvenes de 26, 27, 28 años, que nunca han cometido un delito, que nunca han hecho nada malo, que nunca han recibido dinero bajo la mesa, ustedes se reúnen siempre con gente que ha recibido sobresueldos, por ejemplo en Fusades, ¿quiénes están ahí? El hermano Javier Simán, que mandó 20 millones de dólares a Panamá para evadir impuestos, el presidente de Fusades, ¿quién es el director ejecutivo? Una persona que era el secretario jurídico de Tony Saca, Tony Saca que está en la cárcel, era el secretario jurídico, a 10 pasos de mi oficina está la oficina del secretario jurídico, ahí estaba él, avalando todas las corrupciones de Tony Saca, que por lo menos fueron 300 millones de dólares, y no que fueron mucho más, y eso fue lo que lo agarraron. Y ustedes lo escuchan a ellos, pero los jóvenes que están en la asamblea con títulos también. Uno de los vicepresidentes de la asamblea tiene una licenciatura, dos maestrías, toca violín, piano, no sé qué otros instrumentos, y ahora es político. Y la otra diputada, que fue una de las que tuvo la moción de destitución, tiene tres maestrías, y tiene, yo no sé qué hora sacaron tantas maestrías, tiene como 28 años. Y son jóvenes que quieren cambiar el país. La otra diputada, que fue ministra, Suecia Callea, que fue ministra de Cultura, es bailarina, abogada, ha sido ministra. Todos estallaron en aplausos. Menos los mismos de siempre, el grupito que estaba en la esquina, Margarita Escobar, la que recibía sobresueldos, Carlos Reyes, que tiene 125 propiedades a su nombre, a su nombre, no estoy hablando de lo que tenga con prestanombres, o lo que, no, a su nombre, tiene actualmente 125 propiedades, en el CNR se puede consultar, cualquier persona con DUI puede consultar, tiene 125 propiedades a su nombre, cuando se le consultó, dijo que él ha ido comprando con sus ahorros. Ellos eran los que estaban tristes, ahí estaban con caras, no hallaban qué hacer, no hallaban dónde meterse, ellos estaban tristes, los jóvenes, los jóvenes estaban felices, que están cambiando su país, ellos han dicho, nosotros hemos venido a cambiar el país, no hemos venido a hacer lo mismo que hacían los de antes, entonces lo que yo les pido es, déjenlos, déjenlos cambiar el país, si alguno de ellos de repente, se hace malo, y se pone a robar, o a recibir dinero abajo de la mesa, por cambiar un voto, ahí pues, yo, seamos, condenémoslos, como los otros, que ya sabemos que los recibieron, el mismo pueblo, los va a castigar, y los va a relegar a una esquina, como relego a los otros, que entraron por residuos, no, el BFMLN tiene cuatro diputados, pero tres por residuos, Arena tiene 14, pero diez por residuos, y el que nos robaron a Huachapán, la gente los relegó a una esquina, pero toda esa asamblea, estaba feliz, estaban cambiando el país, no se aguantan, porque sea la siguiente plenaria, y claro, el estatus quo, se va a enojar, cuando le pongan impuesto, a los periódicos, que no han pagado, en 70 años, se van a enojar, pero cuál es la justicia, que los frijoles, que el arroz, pague IVA, y el periódico no, preguntemos a la población, ¿qué opina? si creen que los periódicos, deberían pagar impuestos, no, porque son educativos, pero para tener educación, hay que tener salud, además no creo que el diario, hay que ser educativo, entonces ese es el problema, nosotros queremos ser como ustedes, pero para ser como ustedes, deben de dejar que nos desatemos, de lo que nos tenía anclado, a su desarrollo, si ustedes nos piden, que nos anclemos a ellos, y que miren, siéntense con Fusades, siéntense con la NEP, escuchen a Javier Simán, escuchen a Miguel Ángel Simán, escuchen a Fito Salume, miren lo que dice, el periódico de Fito Salume, dice que ustedes, no tienen que hacer esto, miren lo que dice, el periódico de Enrique Altamirano, dice que ustedes, no tienen que hacer esto, miren lo que dice, José Roberto Dutriz, en la prensa gráfica, si nos sujetamos a eso, por definición, vamos a decir, si es un país pobre, subdesarrollado, donde la gente tiene que irse, a Canadá, o Estados Unidos, a trabajar, porque no tienen, un empleo digno aquí, o la posibilidad, de conseguir un empleo, pero si ustedes nos dejan, que nosotros nos desarrollemos, claro, respetando la ley, respetando los derechos humanos, respetando la democracia, respetando la libertad de prensa, y todo lo que se respete en El Salvador, y los que conocen El Salvador, saben que así es, por más que, el lobby internacional, diga que no es así, déjenos que nos desarrollemos, cumpliendo la ley, respetando a la gente, y algún día, no vamos a ser nunca como Canadá, porque no tenemos ese territorio, pero vamos a ser, en chiquito como Canadá, y nuestra gente va a ser feliz, y vamos a seguir siendo amigos, como siempre hemos sido, pero los buenos amigos, dejan que el amigo, se desarrolle también, no solo, es decir, nosotros no queremos, que ustedes nos den de comer siempre, gracias pues, pero nosotros queremos también, poder comprar nuestra comida, y necesitamos que nos ayuden, a que nosotros nos desarrollemos, y que podamos comprar nuestra comida, o producirla, o ambas, no solo a que nos den, de vez en cuando, para que comamos un poquito, muchas gracias por acudir, este tipo, Este. Gracias.